Oh 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 Quiero estar sumido entre la selva Quiero ser un Tarzan Boy Recorrer moradas de leones, leopardos Y estar lejos de la civilización Jungle life, I'm far away from nowhere On my own, like Tarzan Boy Imitar los monos juguetones Bajando por un bonito finas on y after that Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cada cual tiene sus sueños, tiene sus sueños Cada pueblo, tiene sus sueños, tiene sus sueños Cada pueblo, tiene sus sueños, tiene sus sueños Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tonight, 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 tonight Dime the hour, dime the hour Tonight, tonight, tonight Dime the hour, dime the hour Chains, tonight, chains Dime the hour, dime the hour Oh, oh, oh Yo quiero ser, tan samba Caminar en el monte y en horizontes Donde solo hay amor Yo quiero ser, tan samba Yo prefiero vivir en la jungla Y no en el mundo de hoy Oh, oh, oh Oh, 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 oh What's your name again? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh